El 21 de enero de 2022 murió Bárbara Gauto tras ser atropellada por un hombre que venía de una reunión familiar en la que bebió y que circulaba a alta velocidad y en contramano. Se trata de Nicolás Enrique Acosta que avanzó unos metros más con el auto, bajó junto a su hijo adolescente y se acercó hacia donde ya estaba Bárbara sin vida en el suelo. Unas cuadras después en Avenida Soberanía Nacional y calle San Lorenzo fue detenido por vecinos que aseguraron que estaba huyendo del hecho. Él, por su parte, sostuvo que estaba buscando la comisaría más cercana. A Acosta le practicaron un test de alcoholemia que dio 1,39 gramos de alcohol en sangre. Producto de esto se generó un accidente fatal que dejó sin vida a Bárbara y a Felipe, su novio, el que conducía la motocicleta, con graves lesiones. Y acá, a mis espaldas, un jurado popular acaba de leer un veredicto de culpabilidad contra Nicolás Enrique Acosta por el delito de homicidio simple con doble eventual. Este es un fallo que no suele repetirse en accidentes de tránsito y que sin dudas marca un precedente para aquellos conductores que manejan de manera imprudente, alcoholizados y a alta velocidad. Es todo muy chocante hoy para mí. Estoy agradecida a todos. Estoy agradecida a la justicia. Se puede confiar en la justicia chaqueña, en el jurado popular. Y llevo a mi hija hoy un poquito de paz. Este es, de alguna manera, un fallo poco usual. De alguna manera, de ahora en más se marcó un precedente con el tema de los siniestros viales donde resultan personas muertas. Porque antes, muchas veces, la justicia no termina de darle la entidad y la seriedad que merece el caso. Pero, por suerte, hoy logramos este resultado favorable. Desde el día uno hemos sostenido que esta persona subió alcoholizado a un vehículo, manejó a alta velocidad, venía en contramano, chocó. Y luego de matar a Bárbara y lesionar gravemente a Felipe, se bajó el auto, observó a las víctimas, se subió al auto y empezó al huir.